Se viene el balance de esta fiesta que ya es nuestra, la fiesta de Tandil, la fiesta del folclore y el salame tandilero. Andrés Andraca, Miguel Ruf, charlando con nosotros. El otro día Andrés nos contaba el viernes cómo nació esta fiesta, Miguel, y cuánto tuviste vos que ver, ¿no? En esto de decir, andamos por todo el país con el ballet. ¿Qué se siente? ¿Por qué hacer algo acá? Cuando ves que una fiesta ya, esa idea loca, lo mejor que vos con otros integrantes largaron, y que ya la sentimos, nos la apropiamos. Sí, sí, la verdad que es una satisfacción muy grande, pero uno nunca pensó en que se iba a dar así, ¿no? Lo iniciamos como un encuentro zonal, veníamos de competir en distintos festivales, en Cosquín, y acá no había festivales competitivos. Y bueno, yo propuse a la comisión hacer un festival competitivo, que era director del ballet, y así nació. Pero se fue creciendo a tal manera que la parte competitiva se transformó en uno de los tres festivales más importantes del país, junto con Cosquín y Laborde, que es, digamos, la parte que hacemos ahora en el mes de julio, donde vienen delegaciones de todo el país. O sea que, por ahí, gran parte de la trascendencia que tiene el festival, pasa por la parte competitiva. Cuando uno anda por el norte, nos ha pasado con mucho, y está en Salta, y dice, ah, sí, nosotros fuimos a competir, o en Tucumán, o en el festival de la sierra. La gente lo tiene identificado al festival a través de la parte competitiva. Y después, con los años, la parte de canto se transformó en fogones populares, y creció tanto que, bueno, está a la vista lo que es ahora. Sí, sí. Y ese desdoblamiento que hubo que hacer, que charlábamos el otro día también, por la dimensión que ha tomado, ¿no es cierto? Bueno, y Andrés, y charlábamos el viernes, y ahora ya, no digo descansado, porque no descansaron nada, pero un poco más relajado, dice que el cuerpo va pasando factura. Estamos empezando a relajarnos. Sí, claro. Exacto, sí. No, sí, por supuesto, súper contentos, más que satisfechos por los resultados que hemos tenido en todo sentido, por sobre todo el acompañamiento de la gente en las cuatro noches, como lo mencioné en el cierre, y también, como lo decía, ¿no? Tantas horas de trabajo, días, meses de trabajo, y cerrarlo así, con esta magnitud, esa cantidad de gente, en cada una de las noches. O sea, cada día que pasaba había más gente, y terminamos explotando todo, hermoso, ¿no? Realmente, satisfacción plena. Y yo les contaba, digo, esto que se da, que cantaban una chacarera, la gente salía a bailar chacarera ahí en el pedacito que quedaba. Cantaban una samba, salían a bailar una samba. Esa cosa de ser partícipes. Sí, sí, sí. Sí, se contagia y, bueno, a la vista está que ya queda chico el anfiteatro. El anfiteatro y la parte aledaña, donde hacemos toda la parte de fogones populares y la parte de la DOC, era un mundo de gente. Había tanta gente dentro del predio... Como afuera. Como afuera. Pero es el lugar, ¿eh? Sí, es único. Y recordemos que, decíamos, no conocemos festivales que sean gratuitos. Todavía no encontramos alguien que nos diga, nosotros también somos entrada libre y gratuita. Hasta ahora no han llamado. Claro. Y lo hemos mencionado, pero no. Porque es un cantante nivel de cantantes, no solo a nivel nacional, sino locales y de la zona. La verdad era un popurrid de grandes artistas. Claro. El otro día había gente de La Pampa que nos pusimos a charlar, que organizan un festival, y estaban sorprendidos por eso. Dice, pero ¿cómo libre y gratuito? Nosotros no lo podemos hacer. Nosotros, bueno, trabajamos mucho para lograrlo, pero bueno, estaban sorprendidos por eso justamente, ¿no? Pero bueno, gracias a, en primer lugar, el trabajo tanto de la DOP como Peña y Cielito, de manera mancomunada. Gracias a los sponsors, todos. Gracias a los artistas de Tandil y de la zona, logramos todo esto en conjunto, ¿no? Así que, bueno, por eso somos únicos, creemos. Sí, sí. Miguel, y próximos desafíos, porque ustedes terminan uno y empiezan ya a pensar en... Ya está, ya empiezan a pensar en lo que viene. Sí, no, este... Ahora el competitivo. Ahora el competitivo, ahora se viene la parte del competitivo que... Muchos jugadores. Está creciendo y... Sí, ahí se... Sí, sí, cada vez vienen más delegaciones. Y bueno, el hecho que lo hagamos en julio, le damos posibilidad a las delegaciones que van a Cosquino, a la borde, que son en enero, y no podían venir a los 10 días a Tandil otro gasto. Por una cuestión económica, claro. Entonces ahora ya las delegaciones ya saben que vacaciones de invierno, toda la parte competitiva del país... ¿Y ya tienen el lugar? El punto de concentración es... Sí, el Club Unión y Progreso. Dice acá, hermoso el Festival de la Sierra. Ceruti, hubo un capo. Dice, Natalia Pastoruti, muy tarde, dice la gente, ya se estaba yendo. Bueno, hay que acomodar los horarios también, no es complicado. Es difícil. Díganle a Rux. Corro como loco ahí, los nervios para hacerlo lo más ágil posible. De hecho, Juan Brasile dijo, vamos rápido porque lo tengo a Miguel Rux que está coordinando. Sí, siempre. Yo miraba un poquito de afuera todo eso y lo veía a Miguel, tuc, 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 con uno, con otro. Sí, pero es... No le toquen el escenario a Miguel. Pero salió ahí. Y es parte de la espionada. Sí, salió ahí. Claro que sí. Y porque si no, el que está arriba no se da cuenta, pero el que está mirando de afuera, si se hace muy largo y muy tedioso... Incluso este... Tiene que ser picadito. ...con artistas reconocidos como Ceruti, que hablamos con él y le digo, Miguel, qué tiempo de duración. Y no sé, media hora, 35 minutos, ¿te parece? Después cuando vio la respuesta de ese público... Se entusiasmó. Claro. Una hora arriba de ese lado. Nadie quiere bajar. Y no lo dejaban bajar. Entonces, viste, los tiempos a veces te juegan esas cosas que... Que no es que te cobran más, se entusiasman ellos. No, el mismo artista. Además tengo mensajes que me mandó después que realmente emocionado, que fue un mimo para él el festival y le mandé videos y estaba encantadísimo. La verdad que se fue... Es que es muy fuerte para el artista que no conoce el anfiteatro. Ver el anfiteatro completo. Estar ahí vos en el medio de ese plato. Y el respeto que había de la gente. Eso es lo que él también decía. Un respeto y una participación a cada actuación de él que realmente se lo había emocionado. Y Natalia Pastoruti, ¿qué sensación te dio vos que venís del folclore? Ella está incursionando como solista ahora. Ayer decíamos, actuó el sábado en Villa María, que fue como el primer gran... Si bien estuvo en otros festivales, pero fue como el primer grande ese, sola. Y después al otro día acá. ¿Cómo la viste? No, la verdad que lo que me gusta es el repertorio que tiene. Para diferenciarse de la hermana, creo que ahora se volcó al folclore. Exacto. Porque en el caso de la hermana, Soledad ya es más melódico. Y ella mantiene como empezaron con el folclore. Eso lo rescato. Y después, bueno, es una persona muy humilde para tratar. Muy simple. Muy simple. Y a su vez tienen su diferencia en el escenario. Soledad es por ahí... Más histriónica, más movimiento. Exacto. Como vos decís. Y ella es más omisa, pero tiene muy buena voz. La verdad que tiene voz hermosa. Sí, sí. Sí, me parece, lo veíamos también ahí en Villa María, y charlaban, decían los cordobeses, dicen que estaban entusiasmados justamente por el repertorio, que, digamos, mucho respeto por el público, decían, a lo mejor demasiado respeto, ¿no? Por esto de... Bueno, lamentablemente, uno tiende a comparar aunque no quiera, ¿no? Sí, seguro. Eso lo hemos hablado y la comparación no la podés evitar. No la podés evitar. Pero son distintas. Son cosas claras. Son dos artistas totalmente diferentes, que además cuando están juntos se complementan muy bien, ¿no? Sí, seguro. La hemos visto juntas varias veces acá en Tandil también. Sí, sí. Lo que pasa es que siempre Natalia era la segunda. Exacto. Ahora al tener la posibilidad... Por decisión propia también, porque ella no quería... Una vez escuché una entrevista y ella no quería sobresalir, siempre le gustaba estar como al margen, acompañarla, pero no quería competir, si se quiere, en el escenario con su propia hermana. Y además priorizando los estudios, porque ella es abogada. Exacto. Una vez que se recibió, bueno, empezó un poco con su carrera solista también. Bueno, y hablábamos recién, qué rico las bondiolitas, muy buenas, fue bien, anduvo bien, porque a ver, tanto esfuerzo, tiene que quedar algo para la peña. Estamos sacando las cuentas. Claro. Estamos trabajando sobre eso. Igualmente, o sea, los esfuerzos, el trabajo interno dentro de la cantina, dentro de los fogones, la gente nuestra ha quedado dolorida de la espalda, de la cintura, de las manos, de todos lados. El sábado hacía frío. Estaban con frío. Estaban con frío. De tanto trabajo. Claro. Pero sí, sí, creemos que ahora cuando empecemos a pagar, digamos, los gastos... Empezar a repartir. Empezar a repartir, que estamos en eso, pero sí, sí, el festival ha sido un éxito. ¿Desafíos, Miguel? No, o sea, en un principio, tenemos como desafío el inicio de la escuela de danza, que hemos hecho una... ¿Cómo resultó la inscripción con medio año gratis? Con más de lo esperado. ¿En serio? ¿Dónde lo van a hacer ahora? Sí, no, ahora vamos a ver si el presidente se juega con más profesores. Están tocando un tema delicado. Sí. Que no lo trataron. No, no, están tocando un tema delicado porque, ¿qué pasa? Pensaron que se iban a notar alguno. Voy a hablar como presidente. Sí. Y hagamos de cuenta que el director de la Peña y Silito no nos está escuchando. Correcto. Director, aquí tiene 60 nuevas inscripciones. Ah. O casi 60, estamos en 59. Sí, sí. A ver, Miguel, arreglate. Hacete cargo. El tema tuyo, hacete cargo. Hacete cargo. ¿De qué fue la idea? Hacete cargo. Ahora la solución debe ser en conjunto. De otro lado, yo estoy seguro que el profe, que el director me va a decir, bueno, necesito más profe, o más hora, y bueno, ahí empezamos. Sí, Andrés, pero vos le diste mucha manija, ese es el tema. Mucha manija, mucha manija, y bueno. Pero qué lindo que es tener este problema, ¿no? Exactamente. Porque no nos imaginamos, como dice Miguel, no nos imaginamos tanta respuesta positiva, ¿no? Tener casi 60 chicos. 25. Ahí estábamos. Ahí estábamos. Era más manejable. Pero bienvenido. Todavía sigue la inscripción. Claro. Sí, sí. Sí, además, todavía no se abrieron las inscripciones, digamos, del calendario, las normales. Así que no sabemos en qué hora van a terminar, pero bueno, cuando son estos problemas así, bienvenido. Como objetivo, el inicio de clases con una buena matrícula, y empezar a trabajar para el festival de julio, y bueno, con el ballet mayor o infantil o juvenil, ver qué viaje vamos a hacer, dónde vamos a ir a competir, y bueno. Todo eso. Hay que programar. Cuando termina el festival, es así. ¿Cómo festejan? Gritan, se abran. Nos abrazamos, nos felicitamos, nos damos más fuerza, brindamos, todo. Este año no te comió el perro el salame. Te guardaron el pedazo del salame. Sí, ya quedó la anécdota. Quedó la anécdota. Lo guardé en la carpa y me lo comió el perro. Había regalado parte del salame en su momento, no sé qué año era esto. Sí, dos o tres años atrás. Le había regalado un estandarte. Lo organizó. El creador. Un metro. Un metro. Un metro. Era para... Lo guardó y se le comió un perro. Bueno, pero a ver, para confirmar que eso no se olvida, este año cuando me tocó a mí llevar el metro, llegaba la carpa y todos me gritaban guardalo, guardalo, que no te pase como muy bien. Pero papá. O sea, quedaba... Es la anécdota. Se leó, se leó, se leó. Miguel, te escuché decir por ahí que apuntaban a la televisación nacional. Es complicado el tema. Sí, sí, es complicado, pero bueno, es el objetivo que tenemos para trabajar durante el año. Yo creo que se puede lograr, no digo en directo, pero sí en diferido a través de algún contacto que yo hicimos con Canal 9, Fiestas Argentina, hacer un compacto de las cuatro noches en diferido y poderlo televisar. Y el competitivo también por ahí. Y también puede ser, sí, sí. Sí, ya también tenemos contactos para televisar el competitivo. Qué bueno. Prácticamente al mismo nivel que el precozquín. Claro. Está hablado. Siempre pasa por una cuestión también económica. Sí, ahí no queda otra, lamentablemente. Bueno. Chicos, felicitarlos una vez más por este esfuerzo, por este trabajo. Muchas gracias. Una maravilla realmente. Es lo que han hecho. Gran trabajo. Y gracias a ustedes por ayudarnos también a difundir. Por favor. Un placer. Miguel Rux, Andrés Andraca de La Peña del Celito, charlando, haciendo la evaluación de lo que ha sido un gran festival, Encuentro Folclórico de la Sierra, Encuentro del Salame Tandilero.